El Espíritu Santo Y si vertimos lágrimas al frente de la cruz Revoce hoy en tu vida pues vive el buen Jesús Nunca en el triste Golgotha derrota apareció Desde el sellado túmulo el triunfo se cambió Vencido está el barato venguado sin poder Y el mortal su súbdito ya no habrá de ser Jesús de gloria príncipe autor de nuestra paz Ven muestranos tenévolo tu esplendorosa paz Y acepta el dulce cántico de nuestra gratitud Por tu valiosa Navidad Venete al salud Muy buenas tardes hermanos, buenas tardes Qué placer estar aquí con ustedes Transmitiendo como siempre Aquí un mensaje que beneficie Beneficie a esa alma, a esa mente, a ese corazón Que necesita palabra de Dios Y quien no necesita palabra de Dios Quien no está necesitado de un consejo De un ánimo, de una palabra Aún para decir gracias O decir que estamos bendecidos O aún en los momentos difíciles Quien no necesita palabra de Dios Así que si usted está cansado Venga Jesús Si usted está contento Estelo con Jesús Si usted está feliz Y está brincando de alegría Pues agradezcale a Dios Que este día Ha sido su mejor día Pero sobre todas las cosas Estamos vivos hermanos Cuánta gente hoy fue enterrada Cuánta gente no llegó a este viernes Cuánta gente hoy día no ve Está en el hospital Está paralizado Está con malas noticias Pero encima de eso Usted y yo estamos vivos Así que tengo un gusto De estar aquí con ustedes Y unas ganas De implorar al Señor De que nos bendiga Nos bendiga Con su palabra Vamos a abrir nuestras Biblias Espero que vengan Con su palabra La palabra de Dios Su Biblia Vamos a abrir nuestras Biblias Miren lo que Dios promete Lo que Dios promete En el libro de Génesis Para nosotros Vamos a ir al libro de Génesis Al capítulo Génesis Capítulo 50 O mejor dicho Capítulo 49 Versículo 17 Una corrección aquí Génesis 49 Versículo 18 Dice Tu salud Esperé O Jehová Génesis 49 Versículo 18 Que dice Tu salud Hay otras traducciones Que dicen Tu salvación Esperé Otras traducciones Dicen Tu ayuda Esperé O Jehová Que rico Que hermoso Que Bendecido Se siente uno Cuando uno está En una situación difícil Y llega la ayuda Una deuda Una situación Donde necesitaba Un consejo O Ese abrazo O sencillamente El padre O la madre Se acercan al hijo Y le dicen Aquí estamos contigo Pero que hermoso Es que uno Como hijo de Dios Tenga ese apoyo Del Señor Y pueda expresar Tu salvación Tu salud Tu ayuda Esperé O Jehová Génesis 49 Versículos 18 Queridos hermanos Con esto en mente Aquellos que puedan Arrodillarse Vamos a orar Vamos a pedirle Al Señor Que nos acompañe Y nos dé palabra Del cielo Oremos Amantísimo Padre Te bendecimos Señor Te exaltamos Estamos agradecidos Por la salvación Por la muerte De Jesucristo Porque resucitó Y porque hoy Está en el lugar Santísimo Intercediendo por nosotros Señor Te queremos agradecer Porque estamos vivos Especialmente yo Señor Quiero agradecerte Porque estoy en el programa Señor Porque me das el privilegio De alcanzar Un sinnúmero de almas Un sinnúmero de personas Llegar por estos medios Gracias Señor Por permitirnos Esta tecnología Y llegar a lugares Que físicamente No podríamos llegar Gracias Padre Por el Espíritu Santo El único que puede Ayudarnos A ser conscientes Del pecado Y también amar La santidad Gracias oh Dios Por ser nuestro Dios Nuestra ayuda Nuestra esperanza Gracias Porque en ti Podemos ser renovados Fortalecidos Y aquellos Que están contentos Señor Bendícelos En sus Alegrías Y quienes estén Tristes O preocupados O en circunstancias Difíciles Ayúdanos a recordar Que al final Podemos venir a ti Y dejarlo en tus manos Bendícelos hoy Y darnos palabras de vida En el nombre precioso De Cristo Jesús Amén Muy bien hermanos Hoy Tenemos Un tema titulado La fuente La fuente La fuente Muchos Nos preguntamos ¿Por qué es que Desanimamos Tan fácilmente? ¿Por qué es Que perdemos El rumbo De manera Fácil? ¿Por qué no podemos Lograr una Consistencia En nuestra vida espiritual? Y ojalá Que ustedes Y yo Podamos estar Entre aquellos Que entiendan Que comprendan Que nosotros No podemos Dar lo que No tenemos No podemos Ser lo que No recibimos En la serie Que hemos estado Dando sobre Gálatas Hemos analizado Nos quedamos En el último Estudio Allá en el libro De Gálatas Capítulo 4 Todos con sus Biblias Todos tomando Notas O grabando Como usted Guste Pero tome Notas Haga de eso Un hábito Y de esa Manera Usted Dará cuenta De que Se aprende Se recuerda Se mantiene Ante uno Lo que uno Recibió en clase O en este Caso En el estudio Muy bien En el libro De Gálatas Capítulo 4 El último Estudio Lo tuvimos Desde el Versículo 12 Hasta el 20 Pero miren Lo que dice Quiero recalcar Un par de Cositas En estos versículos En estos versículos Que leímos Un buen Grupo De estos versículos Así los puso El pastor Wagoner En el mensaje De 1888 Y en su libro Las buenas nuevas Del libro De Gálatas Gálatas 4 Leímos Desde el 12 Al 20 Pero quiero Recalcar En el Versículo 18 Bueno Es ser Celosos En bien Siempre Es bueno Ser celosos Si En las cosas Buenas Y no solamente Cuando estoy Presente Con vosotros ¿Cuál era el punto Con los Gálatas En este caso? Los Gálatas Eran Como aquellas Personas Que algunos Nos vamos a Identificar Con ellas Los Gálatas Eran personas Que cuando estaba Ahí el pastor Ellos Demostraban Mucha Fidelidad Asistían A la iglesia Eran parte De los Asuntos Religiosos Pero una vez Desaparecía el pastor Que en este caso Era Pablo Eran otra cosa Entonces La pregunta es Hermanos Una fuente Un manantial ¿Se le acaba el agua? ¿Se le termina el agua? Estamos hablando De una fuente O un manantial Natural No aquello Que usted fue A abrir un hoyo Y le salió Un poquito De agua O colecciona agua Un pozo No, no Estamos hablando De una fuente Natural De una De un manantial ¿Se le termina el agua? ¿Deja de dar agua? Preguntas Muy Importantes Y miren lo que comenta El pastor Wagoner Con respecto A la importancia De estar Enfocados En la bienaventuranza En el mensaje En el evangelio En la religión En la fe En las cosas Buenas ¿Es bueno ser celoso? Sí Mis hermanos Sea celoso De las cosas De Dios No un fanático Al lado del diablo Con las cosas De Dios Un celoso De las cosas De Dios Antes de abrir La boquita Vive lo que predica Un celoso De las cosas De Dios Antes de decirle Alguien que hacer Lo hace Lo practica Un celoso De las cosas De Dios Teme Respeta Tiene miedo Pero un miedo De reverencia A la palabra De Dios No es un loro Que solo lo está repitiendo A la gente Que hacer Que hacer Como estudiamos La vez pasada Moralistas humanos O sea Conocen De las buenas cosas Pero no las practican Es como aquel doctor Le está diciendo Al paciente Deje de comer esto Y deje de comer lo otro Porque si no Usted se va a morir Si no le va a dar cáncer Si no usted No va a salir del cáncer Y en lo mismo Que está diciendo Que el otro no haga Él lo está comiendo Lo está haciendo Lo está practicando Ese es Un Celo equivocado Un fanatismo Equivocado Pero si Hay que ser celosos De las cosas De Dios Hay que Respetar Las cosas De Dios Entonces No debiéramos De ser celosos De nuestra condición Espiritual No debiéramos Preguntarnos Si estamos viviendo A la altura De lo que Creemos No debiéramos Asegurarnos De que seguimos Dando agua De acuerdo A la fuente Que tenemos Y somos Tenemos Tenemos Que tomar Esto Muy En serio Y comenta Muy interesante Miren lo que dice El pastor Wagoner Estoy leyendo En las buenas Nuevas del libro De Gálatas Página 116 Cualquiera Cualquiera Que ha tenido Una relación Con el Señor Ojo y oído Vamos hermanos Muchachos Jóvenes Niños Viejitos Adultos Deje de ser Quisquilloso En las cosas De Dios Dejemos De ser Inestables Asegurémonos De tener Una relación Esto es como El matrimonio Hermanos Ya una vez Casados En el caso Del matrimonio Ya no hay Vuelta atrás No que tiene Mal carácter No que me engañó No que esto Y lo otro Y una vez Me dijo un hermano De que La razón Por qué yo hablaba Así era Porque yo No había Experimentado Bueno Ahora estoy Casado Ahora estoy Consciente Y me queda Mucho por Aprender Pero Uno de los Mejores ejemplos Que la Biblia Usa Y que podemos Usar Es el matrimonio Usted no puede Amar A la fuerza A usted No lo pueden Poner con un Enlazo Y amarrarlo Al lado De la esposa O el esposo Para demostrar Que ama El amor Es natural Pero tiene que ser Selectivo Tiene que ser Elegido Tiene que ser Positivamente Usted Consciente De que eso Quiere ser Amar Una relación Con Dios Hermanos No va a ocurrir Un milagro Usted quiere Que venga Dios Y le toque Y entonces Diga Ay si Yo sentí Dios estuvo Aquí conmigo Ay si Miguelito Y brincan Y No Pero cualquiera Dice el pastor Que ha tenido Noten Tenido Una relación Con el señor Sabe Que En aceptarlo En recibirlo Hay Gozo Hay hermanos Y hermanitas Que de verdad Hombre Mejor debieran Dejar De Deberan De dejar De ser cristianos Y profesar Ser hijos De Dios Porque de verdad De verdad Les saldría Más fácil Decir Somos hijos Del diablo O somos hijos Del desánimo O somos hijos Del pecado O somos hijos De la envidia De todo menos Hijos de Dios Porque cuando los ve Usted dice Ay ya viene otra vez Con su historia Cuando los ve pararse En la iglesia Para pedir oración Usted ya se sabe La historia Hay personas Que en lugares De reunión Y de culto Y de testimonio Usted ya se conoce Lo que van a decir Nunca Le dan la honra Y gloria a Dios Nunca agradecen Por lo que tienen Siempre están Ay hermanos Oren Yo quiero cambiar De carácter Dios sabe Que yo quiero Ser diferente Hermanos Yo quiero El espíritu Del señor Pero Pero la carne Es débil El otro día Me encontré Con un joven Muy amigo mío Y conocido Le voy ¿Y qué te pasaba? Ay Miguel Tú sabes Los jóvenes Débiles Ay Compréndenos Que Qué mediocridad Qué mentalidad Qué relación Más horrenda Que tienen Con Dios Les fascina Hablar De sus debilidades De sus pecados De sus caídas Del diablo Que no pueden Que hay Si usted Ha tenido Un encuentro Con Dios Si yo Tengo Un encuentro Con Dios Es imposible A ver Aléjense Del teléfono Porque voy a gritar Aléjense Aléjense Hermanos Es imposible Que usted Diga Tener Una relación Con Dios Y viva Y hable Y actúe Como que tuviera Una relación Íntima Con el diablo Y cuál es El sinónimo Del diablo Debilidad Pecado Rebelión Celos Envidia Borracheras Adulterio Pleitos Contiendas Lujuria Licencia Justificación A todo lo malo Pero sobre todo La manera en que usted puede ver si tiene una relación con Dios O con el diablo Es Si usted la tiene con Dios Usted es bienaventurado Usted es feliz Usted tiene gusto Pero si no es esa la relación que tiene Solo tiene el título Su relación es Y manifiesta Si la es con el diablo Usted manifiesta desánimo Decepción Yodadera Llora de todo Pero menos Menos del pecado Repito ¿Cómo puedo identificar una persona que tiene una relación con el diablo Y no con el Señor Se la pasa solamente justificando sus pecados Diciendo que es débil Que no puede Que está decepcionado Que no sabe qué hacer con la vida Que Dios ya lo dejó Que 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 ¿Dónde está Dios? Que Él es muy fiel Que paga sus diezmos Bla 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 Todo es negativo Todo está oscuro Yo no sirvo para nada Dios no me quiere Esa persona Tiene una íntima Relación Con el demonio Con el diablo Con Satanás Menos Con Dios Vamos hermanos Dígan amén Porque esto es cierto ¿A poco no? ¿Cómo va a decir usted Que usted tiene una relación con el Señor Y en vez de mostrar respeto Reverencia Consistencia Firmeza Es pura debilidad Pecado Escusas Yo no puedo Estoy decepcionado El pastor Comentando sobre Los versículos Ya citados En el tema anterior Y en este Él dice Cualquiera que ha tenido Una relación con el Señor Cualquiera Hermano Sabe Que En aceptarlo En recibirlo Hay gozo Se espera siempre Que el nuevo converso Lucirá Un Semblante Radiante A ver A ver ¿Me pueden explicar hermanos? Cibernéticamente ¿Me pueden explicar Qué es tener un Radiante Semblante Un semblante Radiante ¿Qué es tener Gozo? ¿Qué es eso? No me saque aquí A la abuelita O al hermano X O al anciano tal Porque ya sabemos Cómo son ellos ¿Cómo es usted? Con el rostro fruncido Tanto que ya le quedó La marca Ay, ay, ay No le vaya a pasar A usted Lo que le pasó A una hermana Por no pensar Antes de hablar Se estaba encontrando Con otra persona Que por primera vez Se estaba conociendo Y pues Para serle honesto La hermana No estaba tan lejos De lo que dijo Y le dijo Ay, qué gusto Conocerlo Le dijo Y parece que usted Que de verdad Que de verdad Es de No amigos Eso le quiso decir De hecho Le dijo Pero esta otra persona No conocía A la otra persona Bueno Salió de esa Más tarde Le pregunto Hermana Y qué quiso Usted decir Pero que no le ves La cara Miguel Me dijo Tiene cara De muerto No lo ves Míralo Hermanos Qué dice usted De mí Le gusta Mi rostro Le gusta Mi actitud Le gusta Mi espíritu Le gusta Mi personalidad Le dan ganas De estar en los estudios Cuando Miguel Martín Predica Y enseña Cuando estoy Dando un seminario Cuando estoy En alguna reunión O usted dice Uy ahí viene Miguel Martín Ay no Yo no quiero estar ahí Porque si usted Piensa eso de mí Por favor Ayúdenme a orar Yo necesito cambiar Necesito cambiar Primero Mi relación Con el Señor Segundo Mi semblante Hermanos Noten No dice Un rostro Sonriente Un semblante Sonriente Dice Un semblante Radiante ¿Sabe usted Lo que es Radiación? Es lo mejor De lo mejor De lo mejor Podríamos decir De la electricidad En otras palabras Que sería Que usted Es feliz Ay como me disgusta Estar tomando fotos Se han dado cuenta Que el único lugar Donde sonríe Hasta el diablo Es en las fotos En las fotos Las fotos Son para tomarse Tomar el momento No para tomarle La sonrisa Pero Pero No se han dado cuenta En todas las fotos Lo primero Que todos busquen Es Sonreír Hermanos Hay que sonreír Hay que ser felices Hay que gozar La salvación Independientemente A las fotos Independientemente A las buenas Y malas Circunstancias Cuando las cosas Están muy mal Para mí Como a muchos Nos va a veces Es el momento De la oración De la reflexión Es el momento De Aislarse un poquito Y buscar 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 Esa relación Que uno ha perdido Con el Señor Bueno Espero que estas cosas Estas palabras Nos estén haciendo Reflexionar Entonces dice El Pastor Wagoner Buenas Nuevas Del Libro de Gálatas Página 116 Versión Libro Dice De hecho Pueden Bajar este libro Las Buenas Nuevas Del Libro de Gálatas Allí en En Laverdadprofetica.com Ahí vaya Donde dice Material Material De ayuda Espiritual O personal Ahí va a encontrar Una carpeta Que dice Mensaje De 1888 Hágale click Y bájelo Y si le es difícil Pues vaya a Google Sencillamente ponga Mensaje de 1888 Y ahí le debe de dar Una opción Donde puede bajar Varios libros De 1888 Mensaje De justificación Por la fe Aquí va hermanos Vamos cerrando ya Cualquiera Cualquiera que ha tenido Una relación Con el Señor Sabe Que en aceptarlo Hay gozo Se espera Siempre Que el nuevo Converso Lucirá un semblante Radiante Y dará un gozoso Testimonio Que dará Un gozoso Testimonio Que rico Que bonito Es llegar a esos Hogares Donde Se siente La atmósfera De alegría De gozo De paz Pero también Es triste Llegar a esos Hogares Donde La sonrisa Es hipócrita El gozo Es hipocresía No hay una relación Con el Señor Solo hay una rutina Uf Ya llegó el sábado Uf Ya es sábado Uf Otra vez estudiar Ay ese hermano A qué horas va a terminar Hombre Dios te perdone Mi hermano Si así estás Muy bien Y te ayude Y te ayudes Y busques Del Señor Así Dice el pastor Wagoner Había sucedido Con los gálatas Habían perdido El gozo Habían perdido La relación Y lamentablemente Dice el pastor Wagoner Habían reemplazado Sus expresiones De gratitud Por otras De Murmuración Y contienda De acuerdo A gálatas 5 15 Se la pasaban Peleando Cuando vean Un hermano Una hermana Así Digan Ahí viene Un gálatas Ahí está Un gálatas Ahí está El espíritu De gálatas Necesitamos Un pablo Para contrarrestar Esto Pregunta ¿No es extraño Que la gente No espere Que los cristianos Más viejos Muestren el mismo Entusiasmo Que los nuevos Conversos Se da Se da por sentado Que el gozo Primero Oigan bien esto Se da por sentado Que el gozo Primero Ese gozo Que sentimos Cuando por primera Vez Conocimos al Señor Y el calor Del primer amor Vaya Disminuyendo Paulativamente Así es Dice el pastor Wagoner Pero no Debería Ser así El otro día Y muchas veces Ha pasado hermanos Yo estoy seguro Que a ustedes Les ha pasado Usted ve un hermano Una hermana Ve a alguien Un joven Alguien que apenas Le entregó su vida Al Señor Apenas llegó al mensaje Apenas está conociendo Estas verdades Y usted lo ve Lleno del espíritu Testificando Dándole gracias a Dios Diciendo lo maravilloso Que se ha sentido En su relación Con el Señor Y las cosas Que ha leído Y aprendido Y le dice Un hermano Al otro Míralo De seguro Es nuevo Así le dice De seguro Es nuevo Algo que es bien común En la iglesia Se dice De seguro Se acaba De bautizar Una persona Adulta Vieja Un día Tuvo los pantalones Y me dijo Ya se le pasará Hermano Este apenas Comenzó Wow Dije yo Hermanos Conocí una hermana Y me dijo Hermano Yo voy a cuidar Mi salud Porque cuando me enferme Nadie me va a ayudar Cuando me enferme Nadie es responsable Solo yo Voy a cuidar Voy a cuidar Mi salud Y voy a A usar el mismo Contexto De la frase De esta persona Y yo les voy a decir Algo Si algo hay que cuidar Si algo hay que tener cuidado Si algo hay que ser Bien Bien Claros De cuidar Es nuestra relación Con Dios Y yo no sé Ustedes Pero yo Voy A cuidar Mi relación Con el Señor Hermanos Es vergonzoso Tener tanta luz Tanto conocimiento Y no tener Las mejores De las relaciones Con el Señor Gracias a Dios Somos independientes Usted por su lado Y yo por el mío El mismo Dios Pero si usted no quiere Disfrutar De una relación Con el Señor Si usted está engañado De una relación Con el Señor Y cree Que con sus murmullos Quejas Odiosos Comentarios Y Una actitud De depresión De desánimo De no puedo De Dios me ha dejado De yo no sirvo Para nada Le digo Usted se equivocó De religión No debe ser cristiano No debe ser adventista No debe ser el mensaje Porque definitivamente Ese no es Dios Y dijo un escritor Dijo Cada quien Es responsable De su bancarrota Espiritual No venga a quejarse Conmigo Y decir Ay hermano Es que usted me trata mal Se ha dado cuenta De esa gente ¿Y qué le pasa? Ay no Es que me trataron mal Y es que esos cristianos No sirven Ni que hace iglesia No, no El que no sirve Es usted Usted tiene un mal concepto De una relación con Dios ¿O no es cierto hermanos? Miren Sacudámonos Sacudámonos De esos malos espíritus En el Señor Controlemos Nuestras emociones Y seamos estables Firmes Tranquilos Seamos religiosos En Jesucristo Seamos sus Subrayen Subrayen hermanos Seamos sus discípulos A veces A veces somos más discípulos De Pedro Cuando estamos buenos En las buenas Estamos fieles Y en las malas Somos infieles O a veces somos hipócritas Como Judas Entonces debiéramos ser discípulos De Judas O de Pedro Pero no de Jesús Es más Vergüenza nos debería llamar Vergüenza nos diera Llamarnos Discípulos de Jesús Porque un discípulo de Jesús Cuando estaba en la cruz Cuando todo estaba Aparentemente mal Él dijo Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Cuando estaba En un momento crítico Que sus discípulos Lo dejaron También él dejó a Dios También él tiró la toalla No Que dijo Señor Ayúdame con esta copa Yo no puedo Pero tú puedes ayudarme Eso es Él como Jesús Esos pastorcitos Que enseñan que Veinticuatro horas Con Cristo Y agárrenlo de la mano Y manténgalo en su alma No solo viven en los peores pecados Utilizan la gracia Para cubrir Un carácter deforme La gracia no va a cubrir Carácteres deformados Hermanos La gracia reforma Los caracteres La gracia restituye La imagen de Jesús La gracia hace en usted Y en mí Lo que no podemos hacer Por nosotros mismos Hermanos Hermanos Que haya valido la pena Que usted haya entrado Hoy al programa Que valga la pena Nuestro esfuerzo De traer estos temas Ante el pueblo Si solo uno Escuchó Si solo uno Reexamina Su relación Con Cristo Si solo uno Se evalúa Y se da cuenta Que no está En el correcto Comportamiento Como cristiano En lo que Equivale A una relación Con Cristo Con ese uno Hemos logrado Nuestro objetivo Estos programas No me voy a cansar De repetirlo No son programas De entretenimiento Hermanos En esto yo no gano Nada Ni dinero Ni tiempo Ni vida Nada Lo único Que me puede tener Aquí es Que yo no estoy Arriba y abajo Que cuando me siento Bien aquí me tiene Y cuando me siento mal Aquí no me tiene No Estoy aquí porque Me gusta la palabra De Dios Yo les voy a dar Lo que tengo Nadie puede dar Lo que no tiene Y porque no podemos Dar vida Esperanza Palabra de Dios Gozo Alegría En el rostro A los demás Porque no Lo tenemos Y eso equivale Es decir No tenemos Una buena relación Con el Señor Hemos Como dicen por ahí Hemos perdido El rumbo Volvamos 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 Aquí viene una frase Que me tocó Me tocó Cuando me estaba preparando Para el tema Dice aquí Interesantemente Dice hermanos El pastor Wagoner Cita dos versículos Apocalipsis 2 4 Y dice Si Han perdido Su primer amor Leo textualmente Dice Esto es precisamente Lo que Dios Tiene en contra De Su Pueblo Han perdido El primer amor Les confieso Hoy Dentro de todas Las actividades Del día Mi esposa Hizo un detallito Wow Se me enchinó La piel Un detallito Tan simple Tan Que cualquiera Lo hubiera pasado Como desapercibido Y ese detalle Me hizo recordar Los días Del noviazgo Y me reprendí Y dije Miguel Los detalles Los detalles Fortalecen Enamoran Untan Pegan Unen Produce Fructifica Crece Abunda Prospera El amor Los detalles Cuantos de nosotros Hermanos Oigan bien Cuantas veces No hemos dado Por ejemplo Hay un tema Que se llama La reverencia En la casa de Dios Que espero Lo tenga Y lo vuelva a oír Porque me va a entender Cuando usted Va a una fiesta O a una reunión O a un congreso Usted escoge su ropa La plancha La regla Si usted está joven O casado Y tiene una cita Una cita con el novio Una cita con el esposo Un detalle importante ¿Verdad? Usted busca La mejor ropa No se va como está Se baña Se arregla Se pinta Se pone ahí una loción Algo que Que haga Que se sienta rico Cómodo Alrededor de la otra persona ¿Qué hacemos nosotros? ¿Creemos que Con nuestra relación Con Dios Es puro Orar Cantar Leer Biblia? No hermanos Si usted Durante la semana O al llegar El viernes O los días De culto Usted no tiene Su ropa preferida Especial Para encontrarse Con el Señor Está dejando Detalles Importantes De su relación Si usted No practica La reverencia La modestia Si usted No practica La limpieza En su hogar En su boca En su mente En su cuerpo En sus uñas Está descuidando Una parte Bien importante De su relación Con el Señor Muchos piensan Que es puro Orar Y cantar Y leer No Eso es parte No es todo Así como cuidamos Los detalles Para una cita Debemos de cuidar Los detalles Para una cita Con nuestro Dios Nuestro Salvador El que nos ayuda Siempre Pero hemos Perdido Nuestro primer Amor Le voy a dar Tres consejos El primero Tómese tiempo De verdad Apague el internet Aléjese del facebook Aléjese de la televisión Cuelgue No No vaya a colgar un humano Lo que quiero decir Es una frase Apague Todo lo que tenga que ver Con respecto A oír Temas Y videos Y televisión Tómese un tiempo Vayas a caminar Vayas a un río Vayas a una playa Vayas a la montaña Salga Agarre una silla Y sientes allá afuera En su yarda En su pasto Debajo de un árbol Y póngase a ver Las estrellas El cielo Y solamente Deje Que el tiempo Se encuentre con usted ¿Qué quiere decir eso? Al momento Que usted Deje de pensar Que facebook Y que televisión Y que ya va a empezar El programa Y que vengan Y que No, no, no Todo eso Estresa Hermanos Primer consejo Tómese un Momento De 10 minutos A media hora Desconéctese De los que Lo desconectan De Dios De lo que Lo desconecta De Dios Desconéctese Primer consejo Evaluémonos El segundo consejo Propongámonos Hacer un detalle Que no hemos Hecho Durante semanas Meses Años Con nuestra pareja En este santo día Algo diferente Tal vez Preparar el desayuno Tal vez Preparar la mesa Tal vez Bueno Ya a estas alturas Y ya es sábado Ya no puede planchar Puede Pero no debe Estar planchando Pero bueno Un detallito Especial Va a ver Que le va a salir La sonrisa Le va a salir El gozo En su relación Con Sean los hijos La esposa El esposo Los novios Les doy un consejito Tan simple Como Decidir Perdonar Algo Que lo disgustó Solamente elija Perdonar Y se acabó Que rico Se siente Pero el último Y más grande Consejo es Busque Tener Un detalle Especial Con Dios En este día Si quiere Ayune O sea La comida Que se va a comer Mañana Vaya Y déselo A un Vagabundo A alguien Que no tiene Comida Sería un bonito Detalle Para con Dios Otro Agarra una Biblia Vaya Y regáleselo A alguien Un libro Otro Porque seguro Le estoy hablando Muchos Que se la pasan En Facebook 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 Diga Señor Sabes que Hoy sábado Yo no voy a entrar A Facebook Cada rato Que me de ganas De entrar a Facebook Voy a orar Quiero platicar Contigo Háblame Háblame Señor Dame un sueño Dame una visión Háblame Dime algo A leer la Biblia Háblame Te quiero oír Estoy cansado De sentirme Solo De sentirme Sin esperanza De sentirme Sin Dios Háblame Señor Y le va a hablar Hermano Le prometo Que le va a hablar Claro Dios tiene Un sinnúmero De maneras De hablar Es probable Que usted Es terco Como algunos De nosotros Utilice un burro Para hablarle Ahora no estoy Hablando de una persona Estoy hablando de un animal Así como en el caso De Balaam Y no se ríe No se ríe Puede ser Que utilice Una hormiga Puede ser Que utilice Una vaca No sé Que va a usar Dios Para hablarle Pero Él lo va a hacer El que pide Recibe Usted quiere Una buena relación Con el Señor Busque Conclusión Tres consejos Uno Evaluación Evalúese Dos Un detalle Con A un ser querido Tres Un detalle Para con Dios Estas cosas Fortalecen Mejoran Corregimos Nuestras Relaciones Amén Amén Muy bien Otro versículo Que nos da Es Proverios 4.18 El pastor Waweneri Dice La senda De los justos Ojo y oído La senda De los justos Es como la aurora Que va En aumento Hasta llegar Al pleno día Así que usted No puede estar Estancado Hoy sí Mañana no Hoy sí Mañana no No, 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 no Recuérdese Cada vez que pierdo El control Cada vez que Deja de hacer Lo correcto Soy cristiano Debo ser Consistente Debo vivir A la altura De lo que sé Debo vivir A la altura De lo que creo Soy cristiano Soy consistente Soy firme Puedo en el Señor Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Yo conocí a un hermano Que tenía el problema Con el homosexualismo Y me imagino Que le daban sus ganitas Por ahí De vez en cuando Y él dice Que la manera En que él Él vencía Ese deseo Era repetir Siete veces Todo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Las otras cuatro Se lo dejo Para usted Se puede Hermanos Si no Dios Fuera un mentiroso La palabra aurora Tiene que ver Con el amanecer Esto quiere decir Que si el camino Del justo Es como la aurora Hermanos Tiene que haber Un nuevo amanecer Para nosotros Pregúntese Cuando yo hablo Con otro Los animo Los bendigo Les da gusto Estar conmigo O no me quieren ver No quieren hablar Conmigo Porque si usted mismo Tiene la respuesta Usted sabe Lo que tiene que hacer En conclusión Dice el pastor Guaune La vida se hizo Manifiesta Para que nuestro gozo Fuera completo Y esa vida Es Cristo Oigan bien esto Hermanos El manantial De vida Nunca Se agota Su contenido Nunca Disminuye Wow ¿Cómo es que tenemos A Cristo El manantial De vida Y vivimos Como personas Desiérticas Secos Es imposible Es imposible Hermanos Tenemos que proponernos Si Cristo está En nosotros Él es una fuente De vida De gozo De misericordia De esperanza De amor Yo no sé ustedes Pero yo me doy cuenta Cuando me desconecto Del Señor Y digo Señor Perdóname Aquí estoy otra vez Lléname de ti Dame El Señor me dice Sí magnífico Póngase a estudiar Lea la Biblia Deje estar ahí En el internet Y estar viendo esto Y lo otro Deje estar allá Y acá Quiero un tiempo Con usted Platiquemos Venga Wow Y el Señor Me habla Me habla a través De las escrituras Estos temas No surgen Solo por Uy Mi papá Siempre me comentaba De un hermano Que cuando lo invitaban A predicar Él decía Ay sí A ver A ver Que encontramos Decía Pero eso era Cada vez que lo invitaban A predicar Me decía Mi papá No mijo No se trata De a ver Que encontramos No usted Encuéntrese con Dios Y entonces Usted siempre tendrá Algo que darle Al pueblo Yo no vengo aquí A ver a qué encuentro Para llenar un espacio Y no hermano Me preparo Pero yo no me preparo Hasta que llegue El día de estudio Uy Traigo años Preparándome ¿Cómo? Leyendo Estudiando Meditando Reflexiono En estas cosas Tengo años Que yo he reflexionado En esta frase El manantial de vida Estoy leyendo En las buenas nuevas Del libro de Gálatas Página 116 El manantial de vida Nunca Se agota Su contenido Nunca Disminuye Por consiguiente Si nuestra luz Se opaca Y nuestro gozo Cede a una fría Y monótona Expresión Podemos entender Que nos hemos vuelto O nos hemos alejado Del camino De vida Wow Tremendo Tremendo En el libro de Génesis O mejor dicho Creo que es de Deuteronomio Déjenme ver aquí De Deuteronomio El Señor comparó Al pueblo de Israel Antiguo Con lo siguiente Miren lo que dice Deuteronomio Capítulo 33 Versículo 28 E Israel Fuente de Jacob Habitará confiado Solo En tierra de grano Y de vino También sus cielos Destilarán rocío ¿A qué comparó ¿A qué comparó Al pueblo Antiguamente? A una fuente Si la fuente Es Cristo Si la fuente Es Dios Si la fuente Es su espíritu Si la fuente Es su palabra Es inagotable Pero lo dijo Pero lo dijo bien Jeremías Jeremías dijo Jeremías capítulo 2 Versículos 13 Dice Porque dos males Ha hecho mi pueblo ¿Cuántos males? Dos Apunten ahí Dos males Me dejaron a mí Fuente de agua viva ¿Y qué hicieron? Por cavar para sí Cisternas Cisternas rotas Que no guardan El agua ¿Cuál es tu cisterna Que está impidiendo Que tú seas un manantial Una fuente Todos Los días? Mis hermanos Ha sido un placer Bendiciones Mañana Si Dios permite Me toca el estudio De profecía Así que Si el Señor nos da vida Aquí voy a estar con ustedes Inviten a alguien más Hermanos Manden un texto Manden un mensaje Manden una llamadita Inviten 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 A alguien más Y si no pueden estar En nuestros programas Por favor Visiten nuestra página Compártanla hermanos Si nosotros hacemos El esfuerzo De estar aquí con ustedes Cada viernes Cada sábado Cada día En la mañana Cada último domingo Del mes Para salud Si nosotros Hacemos ese esfuerzo Por favor Hagan un esfuerzo Con nosotros Extendamos Esta bendición Compartiendo Los temas La página El número De conferencia Y juntos Haremos Un buen equipo Ha sido un placer Vamos a despedirnos Con una oración Querido Dios Para dar nuestros votos Contigo Bendice a mis hermanos Y hermanas Que están en el programa Bendice a tu iglesia Bendicenos en este santo día Permite que tu palabra Tu verdad Tu verdad Encuentre camino En los corazones Verdaderos En los verdaderos discípulos De Cristo Porque de seguro En los discípulos De Pedro Y de Judas Esto no va a entrar Bendito tu Señor Perdonan Perdonan todos nuestros pecados Y gracias por invitarnos A representarte Con un semblante radiante Con un gozo consistente Y elegido Aprendido Por uno mismo Y todo Gracias A Cristo Jesús Amén Amén Bendiciones Y será hasta mañana